Música Mila que es, te reconozco, valoro y respeto Calendario Maya Solkin, sabiduría ancestral Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación Miércoles 31 de octubre del 2018 Tenemos el día de, el enlazador de mundos rítmico Guac Simi El quino día número 6 Con el tono lunar 6, equilibramos lo espiritual, emocional, mental y físico en nuestras vidas Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada O trecena Maya de el dragón Confiar, agradecer El dragón nos nutre Nada nos va a faltar Y lo hacemos a través de Simi, el enlazador de mundos El sello solar Maya número 6 El enlazador de mundos Simi es el poder de la muerte Nos invita hoy a practicar el desapego hasta del desapego mismo El desapego no es poseer nada Es que nada nos posea La mayoría de las personas tenemos muchos apegos Sentimos que la felicidad depende de alguien o algo La felicidad, la paz es una decisión personal Nadie ni nada nos puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos Si no nos desapegamos nos seguimos autoengañando Simi nos va a invitar a transitar alguna crisis Sin crisis no hay entendimiento Crisis es igual a oportunidad Las crisis se dan Es una manera del gran espíritu De invitarnos a hacer algún cambio Que hemos negado de alguna manera Un buen día para soltar, para practicar el desapego Si estás transitando alguna crisis Agradece las bendiciones que posees Sé que en ese momento es muy difícil Todo parece muy oscuro Pero hay algo que podemos agradecer Es cambiar la vibración Y el agradecimiento es una energía de alta vibración Especialmente en esta onda encantada del dragón Que es el agradecimiento El tono lunar número 6 Rítmico Watt Es la vibración del equilibrio Nos invita a equilibrar lo mental Lo espiritual Lo emocional Y lo físico Es a través del desequilibrio Es a través del desequilibrio Que alcanzamos el equilibrio El equilibrio no es algo estático Es algo dinámico Es como caminar Nos desequilibramos para mantener el equilibrio En lo mental no somos la mente La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia En lo físico Prestar atención a nuestro cuerpo físico Es el templo del alma Cuidarlo, amarlo, respetarlo Se necesita el cuerpo para participar en esta experiencia Sin un cuerpo no podemos participar Y la mayoría no lo cuidamos Cuidamos más el carro, lo material, nuestra casa, etc. Que nuestro cuerpo físico, nutrirlo En lo espiritual Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física Y no al revés El espíritu, el alma Es eterno Pero esta experiencia Tiene fecha de caducidad Y nuevamente El enlazador de mundos Nos guía Simi La energía es más intensa Invitándonos a practicar el desapego Hoy es un excelente día Para desapegarnos de alguna situación Alguna persona Cerrar algún ciclo Si no lo hacemos Vamos a transitar una crisis Es parte de los procesos Sin crisis no hay entendimiento Y crisis es igual oportunidad Y bueno Continuamos en la onda encantada O trecena maya De el dragón Estos trece días La primera onda encantada Nos invita a confiar A nutrir A iniciar algún proyecto Algo que has estado contemplando Ahora es el momento Tomar la ola del sol ¿Verdad? Ir fluyendo King con King Vas a ver como nuestra vida Cambia realmente Ser más conscientes Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan pleno eres Es muy importante el agradecimiento La mayoría de las personas deseamos Si tuviera esto Si estuviera con esta persona Si tuviera esto Entonces si sería feliz La felicidad es una decisión personal Lo único que nos vamos a llevar Es el nivel de conciencia Recordarlo Es para eso estamos aquí Para alcanzar un nivel de conciencia mayor Pero la mayoría nos perdemos Ya vas a empezar a morder Toda la noche tuvo diarrea Por estar comiendo en el bosque No sé que tanto se comió O sea que me la pasé levantándome Limpiando todas sus cacas ¿Eh? Que desagradable, ¿eh? En verdad Bueno, pero es parte de, ¿no? De la nutrición Y sí, no sé que se comió ayer Veía nada más que se come todo Todo, vean, todo muerde No sé ya Cómo hacerle Y horrible cuando tiene diarrea Porque, o sea, imagínense Agradecer Agradezco las bendiciones Que me trae el pacán Con sus cosas Si te interesa conocer más acerca de ti Tu carta natal maya Es una herramienta maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Y un video de 35 minutos Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás a la creación Para que las cosas cambien Tenemos que cambiar nosotros La mayoría de las personas No nos conocemos Para los mayas Los maestros del tiempo La mayor sabiduría Es el autoconocimiento Y también ofrezco talleres Vía internet Ahorita estoy llevando uno a cabo Los domingos Tres horas De los acuerdos mayas Autoconocimiento maya Conócete Para mejorar tu vida Evita repetir patrones Invierte en ti Y las cosas cambian Si les interesa Visiten astrologiamaya.com O factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En el camino En la que Hay un Unapkú Emamaya Emajo Y quiero ver Que aquí Para que vean A Don Goyo Que si se ve El Popocatépetl Se ve allá Al fondo Aquí lo tengo Al fondo Vean que maravilla Nada más Ese es el Popocatépetl Vean que tan cerca Se ve De aquí Es algo Maravilloso En verdad O sea Veanlo Que coloso Y no se ve diario ¿No? Pero Deja ahí Que estás haciendo Y ya estás sacando La basura Vean ahí Dejan la basura Y ya estás sacando La basura Gratitud infinita